Recorriendo los barrios, hablando con las vecinas, los vecinos, sabemos de la problemática social que hay, de lo que tuvieron la crisis, ahora la pandemia, y bueno, saliendo un poco de la pandemia, la necesidad que hay en los barrios de satisfacer el alimento, de todos los chicos que han desertado la escolaridad, reinsertarlos escolarmente, de trabajar sobre la salud mental que provocó el encierro en los barrios, donde la violencia intrafamiliar y los casos de abuso suceden en ese entorno intrafamiliar o cercano, y la importancia de trabajar sobre esos síntomas antes de que evolucionen y se conviertan en una enfermedad, en intentos de suicidio, así que comprometidos en trabajar desde ese lugar, y por supuesto, desde la generación de empleo, que me parece que es algo muy importante en este momento, garantizar el acceso al empleo, y por supuesto que la gente está preocupada por la economía, entonces debemos llevar alivio a todos los sectores que generan empleo, como el comercio, el emprendedor, la PYME, para que comencemos de vuelta con la economía dinámica del consumo, y volvamos de a poco a ir saliendo de este lugar donde estamos, así que, bueno, una tarea que nos estamos dando como lista, estamos comprometidos de ese lugar y queremos hacer nuestro aporte. Juan Pablo, ¿por qué ser precandidato a aconsejar? ¿Qué te lleva a esta responsabilidad? Bien, bueno, yo vengo de la gestión, desde el año 2012 estuve trabajando con Lucía, en pos de la modernización del Estado Provincial, después con Raúl como Secretario de Modernización también, donde hemos implementado sistemas que tienen que ver con la gestión documental electrónica, es decir, la despapelización de la administración pública, el sistema de compras y contrataciones electrónicas, hemos modernizado el sistema de licuación de haberes, que era del año 83 en la provincia, en pandemia hemos implementado el sistema de circulación, la historia clínica digital, convirtiendo al Malbrán, el primer hospital público, 100% libre de papeles, hemos trabajado en la implementación del centro de monitoreo 911, digo, muchas herramientas que desde la gestión, por ahí son obras, y sistemas que se ven, que están funcionando, y esa experiencia, esa capacidad, yo quiero trasladarla a la capital, el Consejo Deliberante, y generar propuestas para que desde la ciudad estemos mejor, y la gente tenga herramientas realmente, y el municipio cuente con herramientas concretas, para que las políticas públicas sean realmente las políticas que nos hacen avanzar, que nos hacen crecer como sociedad, para tener una ciudad más pujante. Así que, ese ha sido por ahí el motor, el aporte que nosotros queremos llevarle, hemos conformado una lista heterogénea, multisectorial, le digo yo, con profundo sentido social también, comprometida con generar un impacto positivo en Catamarca, porque dentro de nuestra lista tenemos a gente como María de los Ángeles Ger, que la acompaña a Lucía Corpazzi desde el año 2005, que ha sido el vehículo de las voces de toda la gente con Lucía y de las gestiones, el brujo de la Goria, Pablo, que viene del deporte, algo muy importante en estos momentos, digamos, como contención, y yo también vengo de trabajar, que soy vicepresidente de la Liga Capitalina de Fútbol, también está Chicho Ortega, que está muy vinculado al deporte, digo, tenemos una lista que quiere trabajar con lo social, por eso hablo de un profundo sentido social, está Karina Urquiza, Mariano Salas, Karina tiene un ONG, que se llama Esfuerzo Propio, que asiste a comedores y merenderos, no solamente de la ciudad, sino de toda la provincia, Mariano tiene mucha militancia barrial, con su agrupación Grito de Corazón, entonces me parece que después tenemos abogados, gente de distintos sectores que trabaja con diversidad, como Lucrecia Barros, entonces me parece que nosotros desde ese lugar estamos comprometidos con hacer un aporte, no solamente desde lo social, como te decía, que es importante, sino desde la gestión, comprometidos con la experiencia que tenemos, y eso poder plasmarlo realmente en ordenanzas y en herramientas que el municipio pueda llevar adelante desde el Ejecutivo. Estas elecciones legislativas tienen adicientes muy particulares, primero, no son por circuito, la capital avanza, crece mucho, muchos habitantes, y la otra es que hay varias colectorias, varias listas, ¿en qué se va a diferenciar tu sector de los otros? Bueno, muy bien, sí, es una elección de toda la capital, estamos teniendo presencia en todos los barrios, nos repartimos con los candidatos las actividades para ser abarcativos, para poder llegar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas, y lo que me parece es que nuestra lista es una lista, como te decía, multisectorial, que entendemos de la realidad de la provincia, que tenemos una gestión que nos respalda, que nos avala, y que somos jóvenes, muchos profesionales, que estamos comprometidos con la política, que hemos decidido salir a la política a poner el cuerpo, a dedicar el tiempo con mucha vocación de servicio, y desde ese lugar que tenemos las herramientas para ir generando una ciudad más moderna, más inclusiva, sustentable, trabajar con el medio ambiente, trabajar con la tecnología en pos de la modernización. Así que, bueno, desde ese lugar nosotros le pedimos a la gente que nos acompañe este 12 de septiembre, nuestra lista que es la 502 a 2, y que nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la ciudad pueda estar mejor, y para realmente estar comprometidos con la gestión y con el trabajo, desde ese tipo de política, no desde la política de las ilusiones, de la generación de expectativas en la gente, sino de comprometer nuestro trabajo desde las gestiones por más pequeñas que sean, y que las soluciones lleguen concretamente a la gente. Así que, un espacio de puertas abiertas, y que le pedimos a la gente que nos acompañe el 12 de septiembre con el voto. Bien, ¿hay algo que saques en común de diferentes recorridos, en diferentes barrios de la capital? ¿Hay algo que vos digas, mira, esto es lo que la gente pide, es lo que la gente pide que hacer énfasis en tal cuestión? La gente hoy tiene un descreimiento muy grande de la clase política. Nosotros les pedimos que crean en la clase política, que es la herramienta que tenemos en democracia para transformar la realidad, por eso les pedimos que nos elijan como representantes, y en eso nosotros lo que vemos, digo, la situación social que se ha profundizado, la cantidad de comedores y merenderos emergentes que hay en todos los barrios, uno no puede hablar solamente de la periferia, sino también en los barrios que están cercanos al centro, se ha acrecentado esto, y esto tiene que ver con la realidad social que tenemos, que no la podemos desconocer. Desde ese lugar la gente pide desde el acceso al alimento, que es lo más básico, y después la generación de condiciones, obviamente para estar mejor en los barrios, pero piden espacios de contención como canchitas, piden mejorar el alumbrado, los que no tienen asfalto piden asfalto, piden mucho todo lo que tiene que ver con la limpieza, donde la gente va teniendo conciencia ambiental y son los mismos ciudadanos que son promotores del cuidado del medio ambiente, que eso también es importante, así que me parece que los pedidos son de los más diversos, pero la gran mayoría están relacionados con la situación social que tenemos y que nosotros en nuestro espacio insistimos en que tenemos que recuperar la tarifa social, en que tenemos que recuperar el plan remediar para que la gente tenga acceso a los medicamentos, en general alivio para los pymes, comercios, emprendedores, porque son esas herramientas digamos las que le van a ir generando una libre a la gente para que pueda ocuparse de cosas que antes se ocupaba. La gente que hoy no puede acceder a un medicamento tiene que elegir entre la comida y la salud o la educación de sus hijos y es una posición muy difícil y estamos comprometidos con generar las herramientas y gestionar, digo, más allá del Consejo Deliberante como espacio político, en alzar la voz para que vuelvan esos programas que han sido muy exitosos en Argentina, que nunca tuvieron que irse y que sin duda con trabajo y con este gobierno van a volver, así que desde ese lugar me parece que tenemos que hacer un aporte y que es un denominador común que hay hoy en la sociedad. Recién nos decías, trabajaste en el gobierno de Lucía Corpacci, ahora acompañando al actual gobernador Raúl Jalil, venís de una familia política, hijo de Rubén Duzo, vicegobernador, ¿qué te dice? ¿Cuáles son las charlas? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Bueno, yo creo que el mayor ejemplo que mi viejo por ahí me imprime es el contacto con la gente, él siempre fue una persona muy abierta que recibió a todas las personas, ha sido siempre muy accesible y fundamentalmente el valor de la palabra, de que la palabra tiene valor, de que las gestiones hay que hacerlas, de que no pueden quedar en simples catarsis y desde ese lugar estamos trabajando, digamos. Cuando vamos a una reunión con vecinos, yo siempre lo tengo en consideración, siempre les digo que esto no queda en una catarsis entre vecinos, sino hagamos las presentaciones en los organismos correspondientes, hagamos las gestiones, o por ahí si viene un grupo de empresas, nos agrupemos, tengan una personería, empujemos juntos, digo, esa es la mejor manera de empujar, de gestionar, de trabajar, para que las soluciones lleguen. Así que desde ese lugar, bueno, aprendí muchísimo también al lado de Lucía, de saber que en todo, inclusive en la gestión, detrás de cada expediente hay una persona y de poner el foco, digamos, sobre la persona, en las políticas públicas, en cómo uno puede mejorarle desde el lugar donde le toca estar la calidad de vida a la gente y, bueno, ese compromiso es el que asumimos desde el día cero y el que vamos a respetar y a militar. Juan Pablo, por último, para terminar la nota, un mensaje para el vecino de la capital de cara a las próximas elecciones. Bueno, les pedimos a los vecinos que el 12 de septiembre nos acompañen en las urnas, que somos, como les decía, una lista que tiene la experiencia, que tiene la capacidad y que estamos comprometidos con generar un cambio, un impacto positivo y que es importante que elijan a los representantes más allá del descreimiento que pueda haber, que sepan que hay una clase política que los va a respaldar, que los va a escuchar y que va a trabajar con mucho compromiso para construir una ciudad pujante y una provincia mejor.